El concepto que se tiene de tesoro no es el mismo el que tiene el arqueólogo que el que tiene cualquier persona de la sociedad. Cualquier persona lo extrapola a lo que es el mundo de Indiana Jones, cuando encuentra una pieza maravillosa, única, excepcional. Hay una presencia del instituto en toda Europa a efectos de investigación del conocimiento de la cultura protohistórica o a efectos de metodología, desde la química aplicada a la endocrinología recientemente o el tema del 3D. Hoy, cuando viajas al extranjero, la referencia de Jaén ibérico es una constante, pero yo creo que hay muchas más cosas todavía por ver que las que han salido. Hemos roto con esa imagen de los iberos bárbaros o salvajes, ahora es una cultura mediterránea alta. Si sabemos trabajarlo bien, el turismo no es solo económico, tiene una vertiente económica, pero tiene otra vertiente de identidad y cultural. La información que sale de la tierra es una información que va graduada, pero según el propio proceso histórico, no según quiere el investigador. Y eso lleva un juego dialéctico entre el investigador y la tierra. Lo fundamental para un arqueólogo es que el salto, es decir, el hallazgo, el tesoro, es el conocimiento mismo. Y no tanto el valor intrínseco de la pieza.